Hola Capri, como estás, es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura de la semana. Capri, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. Espero que todo el mundo esté súper bien, que esta lectura pues te sea de muy buenas noticias, buenos augurios. Capri, recuerda por favor que como esto es muy general y en el caso de que no te veas reflejado en esta lectura, pues que le eches un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y danos. Vamos allá. Empezamos por la energía de Aries, por si te dice algo, el loco, el cinco de bastos y la carta. Mira, signo de Capricornio. Aquí tenemos una lectura bastante importante, vale, tus semanas como que ya es que me parece que llevamos más o menos un mes desde que empezamos el año un poquito antes que tus lecturas venían a ser intensas, de esas como que la vida te estaba sacando, vamos a decir, arrastras de esa cueva en el que te metiste a algunos de vosotros. Y ahora pues mira, el amanecer. Empezamos con la carta de Aries, la carta de Aries que tiene que ver con ese yo soy hacia los demás, vale. Es la energía del físico, es la energía de la apariencia, es la energía de tu look, vale. Por lo tanto puede que esta semana pues estés muy atento a aquello, que quieras hacerte algún tipo de cambio. Sencillamente pues no sé, te estás identificando un poquito con tu look, vale. Pues hay gente que sí, que se identifica y hay gente pues no. Bueno, dejando esto aparte, la carta de Aries, viene a hablarnos del hacedor, del hacedor. ¿Qué significa esto? Si hasta ahora pues han habido situaciones que tú estabas ahí, pues cuando funcione, pues ya funcionará. No, yo te veo controlando, dominando con mucho poder en tu vida esta semana. Así es, yo soy, yo voy a hacer que sea, vale. Con la energía del loco, el loco lo único que te está diciendo es que mucho cuidado a la hora de hacer las cosas, más o menos, más que nada hay que contar con la consecuencia. ¿Qué significa esto? Hombre, si yo sé que tengo que pagar una factura y no la estoy llegando a pagar, puede que me corten el wifi, por ejemplo, ¿no? Pues eso, ale, ale, tampoco, ¿eh? Pero es verdad que la energía del loco habla de esa libertad, la liberación de cierta creencia, la liberación, pues vamos a decir, de muchas cosas y parece ser de esas cosas de las que vienes escapándote desde hace mucho tiempo. Una etapa en tu vida quizá en la que había mucha sombra, en la que había, pues, mucha sombra de uno mismo, obvio. Has intentado escapar quizá, has intentado irte, pero ha habido que hacer una pausa y reflexionar y ver que esas sombras, ni aunque me vaya a Júpiter, van a desaparecer porque están conmigo, están en mí. Libertad, liberación, un salto cuántico a conciencia y con mucho poder, ¿eh, señores? Es una energía bastante bonita. Ahora sí, el cinco de bastos. Puede que estés con un subidón de energía impresionante y puede que, no sé, de repente que tú estás dominando, estás haciendo cosas con tu vida. Puede que la gente que había a tu alrededor o una persona, signo de Capri, se dice un signo que no es de Capri, me disculpo, es Capri. Capri, claramente es Capri. Tú sabes que no estamos de acuerdo con una persona en algo. Ahora que, por ejemplo, estoy haciendo algún tipo de cambio, esa persona de repente me dice que no le gusta mi manera de ser o me está observando desde hace un tiempecito y de repente, pues, está viendo, me está diciendo que no le gusta lo que está viendo. Son sus ojos. Entonces, un juicio es una confesión. Siempre, un juicio es una confesión. Cuando yo te estoy hablando, cuando yo te doy una opinión o lo que sea, es que directamente, automáticamente, te estoy confesando lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que he vivido. Y entonces, pues, mira, esto es algo tuyo. Por eso, esta carta te está diciendo que te eches un poquito para atrás y que observes ese panorama. A veces es un consejo. A veces es algo bueno, ¿vale? Pero como esta energía tan elevada, a veces nos lo tomamos como un ataque. Evita esta discusión, evita esta pelea o no. Porque a lo mejor necesitas esto. No lo sé, signo de Capri. La carta de tres de oros es un comienzo bueno. Bueno, yo veo que aquí, signo de Capri, realmente lo que está pasando es como, yo te digo lo que veo, como tú estás aquí, representas esta semana desde hace mucho tiempo, mucha energía y mucho poder, mucho poder. De manera inconsciente, la gente, sin querer, tú y yo y todos, que vibramos con esta energía, manifiestas, vamos a decir, cierta competencia en tu día a día. Y esto puede ser sencillamente que se te escape luz, ¿eh? Tampoco estoy diciendo que va a haber aquí una cosa de súper guau. Pero se te vienen estas situaciones para que tú reafirmes si realmente puedo con estas cosas o no. Porque esto es que se te viene con un comienzo espectacular. Cosas en casa, ¿vale? Para la gente que no vive sola o tu vecina, la de arriba o tu vecino de abajo. No lo sé, pueden haber ciertas charlas un poquito acaloradas. Vamos a intentar evitar esto porque no te hace ningún bien, ¿vale? Se hacen nuevas normas o puede que se hablen las cosas de otra manera y se está logrando, pues, una paz. Se está logrando, pues, una cosa buena. Aquí, signo de Capricornio, todo lo que comienza con esta carta termina siempre bien y esto siempre lo voy a decir. Porque se está enfocando mucho en la base de una persona. Se está enfocando mucho en la base de una relación, de una situación. Por lo tanto, es muy difícil que venga lo que es la carta de la torre. Pero sigo viendo cosas muy raras a tu alrededor, alrededor de tu casa. No estoy diciendo que te hagas una limpieza ni mucho menos. Ahora mismo no, ¿vale? Pero que mucha tensión, ¿vale? Como aquí hay alguien a lo mejor que quiere mandar y tú dices, pues, paso olímpicamente. Y cuando haces eso, a lo mejor la gente es que abusa. No tiene en cuenta cuando yo hablo qué es lo que siente Capri. Si Capri está callado no es por... No, eso la gente no lo tiene en cuenta. No le sale, ¿vale? En fin, signo de Capricornio. Como te digo, aquí hay situaciones buenas que comienzan en tu vida. Aquí hay situaciones. Puede que estés hablando con una persona y te estás dejando guiar por su consejo. Puede que seas tú el que estás llegando a aconsejar a alguien. Te voy estudiando. Te veo chafardeando en algo que tú quieres comenzar en tu vida. Por lo tanto, esto está muy bien. La carta del cuatro de bastos. El cuatro de bastos habla de matrimonios. Dejando esto aparte. A lo mejor estás hablando de tu pareja, de aquello de ir al siguiente nivel. La carta del cuatro de bastos, signo de Capricornio, habla de rectificar una actitud. Puede que mediante esto que se está dando aquí, aquí se está rectificando una actitud. Pero que te veo dedicarle mucho tiempo y mucha atención, con mucho conocimiento, mucha, mucha, mucha dedicación a algo que hasta ahora habías dejado aparcado. Que ya existía en tu vida, pero que habías dejado aparcado. Como si es comer bien, como si es ir al gimnasio, como si es estudiar, lo que sea. Mira lo que se te vino. Tu carta, tu carta, signo de Capricornio. ¿Con qué? Con la rueda de la fortuna. La suerte te persigue y esto que está quedando desde la última lectura de lo que está a punto de pasar, me parece. Te quedaba, te quedaba claramente, te quedaba. Aquí hay unas energías espectaculares, de verdad. No sé qué estás haciendo con tu vida, pero esto es magnífico, es espectacular. Sí, signo de Capri. Bueno, yo no te voy a hablar de las cosas que hay alrededor porque esta es tu lectura. Las lecturas de lo que está a punto de pasar ahí sí que hablan de otro tipo de cosas, pero tú, la suerte está de tu parte, tu destino está cambiando, tu suerte está cambiando. Y me alegro mucho, esto está quedando espectacular. Capri, si hablamos del dinero, cuidado con los gastos. ¿Estás queriendo cambiar? Sí. Estás gastando dinero en casa, como si es para una factura, como si es con comprar, yo qué sé, una cortina. Pero que mucho cuidado con los gastos, los gastos así un poquito, el loco no es muy responsable. No es muy responsable con el dinero. Claramente si es tu dinero y gástalo como tú quieras, pero esa carta no es muy bonita. Si hablamos aquí de la salud, Dios no quiera que todo el mundo esté muy bien, jaquecas. Te veo con jaquecas, migrañas, Dios no quiera, porque también desde hace mucho tiempo a lo mejor te estás hablando mal, te estás exigiendo mucho. El labio descodificación, eso es porque no te hablas muy bien, resumiendo. Pero te veo esta semana con un poco de tensión a nivel de cuello. Y tú a lo mejor estas cosas hasta ahora como que te tenían un poquito plof, un poquito de bajón. Pero esta semana es como que no quieres que eso ocurra. Vamos allá. Una cartita, signo de Capri, de este oráculo nuevo, que tiene que ver con ese mensaje de tu cuerpo, ¿vale? La corona, ¿vale? Te está diciendo con mucho honor, con mucho orgullo, ¿vale? Coge tu corona y colócatela en la cabeza. Yo tengo una corona, ¿eh? Que la compré de esas que las encuentras en cualquier lado. Digo, está para mí. Está para mí y me va muy bien. Cuando queda alguna situación así, colócate tu corona. Yo soy el yo soy. Te ha quedado ahí una energía del yo soy el yo soy. Y el yo soy hacia los demás, con un cambio de destino espectacular y con unos arreglos increíbles. Cierta tensión, pero bueno, son las cosas de cada día. ¿Vale? Te está diciendo que permitas que la energía del universo, de Dios, de como tú quieras llamarla, ¿vale? Que llegue hasta ti mediante tu chakra coronilla, ¿vale? Si quieres hacerte una corona como si es de papel, de cartón, de ramas, de árbol, lo que tú quieras, ¿vale? Que te sientas como uno con la divinidad o como tú quieras llamarla. Porque es que te tengo con unas energías espectaculares, de verdad, con una energía espectacular, signo de Capri. Y tienes que darte tú mismo ese lugar. Tienes que darte ese lugar que tú mandas en tu vida. Creo que tuviste un momento en el que sí viste, y eso es recién para algunos de vosotros, en el que sí viste que sí, que yo mando aquí. Porque es tu vida. Claramente hay una visión superior, llámalo Dios, universo, que lo ve, pues mira, mucho más amplio. Y por mucho que tú quieras averiguar, no vas a averiguarlo, no vas a saberlo. Pero lo que tengo en el aquí y el ahora, yo lo voy a disfrutar. Voy a hacer que esté, pues vamos a decir, con esa energía de magnitud, mediante el yo soy. Yo soy el yo soy. Es la palabra de Dios, ¿vale? Como tú quieras llamarla. Mira, la última carta nos habla de una llegada de dinero, otra vez, porque ya te quedo. Te está hablando de una llegada de dinero bastante buena o de algo que tú consideras muy, muy, muy valioso. Ya sea mediante una llamada, ya sea mediante algún tipo de papeleo que te sale, lo que sea. La primera carta te está diciendo, ahora vamos a ver cómo esto ha actuado hasta ahora. Te dice, a veces la solución es la más fácil, en la que no hay que romperse tanto la cabeza. En la que no hay que rayarse tanto. Puede que haya algún asunto de papeleo o lo que sea, ¿vale? Signo de Capri. Te está diciendo que la solución fácil es la correcta, ¿vale? Y la otra carta te está diciendo que estás en esta vida para equivocarte. No sé, es que mucha gente está, claramente da miedo a la hora de equivocarse. Porque, no sé, el arreglar situaciones a nadie le gusta. Pues, oye, a nadie le gusta, pues eso. Pero estás en ello con el fin de aprender. Y como hemos visto, que te he dicho, este loco y este cinco de bastos, mucho cuidado. Pero que al fin y al cabo tampoco es que se esté viendo una cosa súper vago. Pero son cosas que se tienen que decir, son cosas que se tienen que hablar. Son cosas que tienen, es que salen de ti. Y este loco, por mucho que ha vivido, por mucho que ha sufrido, por muchas putadas que le hayan hecho, no es una persona. Es que no consigue cambiar su esencia. Si es buena persona, es buena persona. Si es un niño grande, una niña grande, es lo que es. ¿Vale? No cambies tu esencia. A pesar de que hay gente alrededor que tienes que ser normal, que tienes que comportarte, pues no me da la gana crecer. No me da la gana, pues yo qué sé. Es que ser normal no le gusta a todo el mundo. Le aburre a cierta gente, ¿vale? Signo de Capri te está diciendo, si te sale algo, hazlo. Si es que hemos visto un resultado espectacular, lo que sea. Aunque haya alguien a tu alrededor que te está diciendo, te vas a equivocar, que la vas a fastidiar. Bueno, no la vas a fastidiar. Y si pasa lo que sea, es algo puntual. Es algo puntual. Capri, a por ello, por el amor de Dios, porque esto es espectacular. Mi consejo, si quieres aceptarlo, hazte una corona. Como si es de cartón, como si es de papel, como si es de papel aluminio. Da igual, ¿vale? Colócatelo, colócatela. Siéntete como lo que tú eres en casa, ¿vale? Siéntete como lo que realmente eres y medita y permite que, porque si tú no te sientes con esta grandeza, con esta divinidad que hay en ti, humildemente con esa grandeza, no ibas a sentir la energía de esa grandeza también, de esa magnitud. Es que si no lo ves, no lo ves. No sé si me explico. Si tú no te ves como un ser grande, maravilloso, como un ser inmenso, infinito, ¿cómo ibas a reconocer la energía de la infinidad, de la divinidad? Bueno, pues, esta ha sido tu lectura, signo de Capricornio. Eso, déjame saber ahí abajo si te he aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias. Hasta la siguiente. Chao, Capri.